No te puedo asegurar si les vamos a quitar el invicto, no, creo que, creo que eso no, no, no se puede ver hasta mañana, pero lo que sí te puedo asegurar es que, que como, como cada partido saldremos a dar lo mejor, que se, que sabemos que se ha trabajado de una muy, muy buena manera, que somos un equipo que, que le ha competido y que en los últimos juegos creo que, que somos de la mejor manera. Los equipos que más le compite a Tigres, entonces, creo que sabemos que será un gran partido y que, y que esperemos que se dé un buen resultado. Creo que yo no le puedo dar una etiqueta, eso, eso se lo da la gente, creo que, y creo que a mucha gente ya, ya lo cataloga así, si, si, si se, si se nombra así, creo que, creo que también es por algo, como te digo, los últimos encuentros, y creo que en la mayoría de encuentros desde que ha iniciado la liga, es, es un encuentro que, que tiene, que tiene mucha emoción, tiene muchísimos goles, y creo que por eso es por lo que, por lo que genera ahí gran, gran ambiente dentro de, dentro de, dentro de, dentro de, el partido y con, y con la afición también, entonces, eh, esperemos que mañana también sea un gran juego y, y que la gente pueda disfrutar también de, de este encuentro. Eh, bueno, creo que Tigres, desde que inició la liga, es como un equipo, eh, que siempre se ha mantenido, eh, como favorito para, para, para ganar los torneos. Creo que cada torneo ha demostrado que, que es muy constante y, y creo que, bueno, para nosotros cada partido, cada partido es importante y, y por supuesto que, que, eh, genera, o sea, que el partido contra Tigres genera cierto, cierto impacto, cierta emoción para nosotros también, obviamente, y para, como te digo, para la afición. Entonces, eh, entonces, eh, lo único que queremos nosotros es, es, es trabajarlo de la mejor manera, tratar de hacer el mejor partido que, que se pueda y, y si es posible, pues, obviamente, sacar el resultado a favor. Y, y, y bueno, para mí, como, como lo mencioné antes, creo que la rival con, la rivalidad que tenemos con Tigres o, o, o no, pues, ha demostrado en cada juego, creo que han sido juegos muy buenos, que, 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 que han, que hemos dado los dos equipos en, 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 sobre todo en los últimos partidos, eh, en la final, eh, como, como, como fue la temporada pasada, que fuimos los, los dos mejores equipos y, y bueno, para mí, pues, para mí es, es un juego que, que sí tiene por ahí un tinte especial y que sabemos que es un, es un gran rival. ¡Gracias!